¿Qué es el recurso de quejas pendiente ante la Corte Suprema Federal? Está el recurso de quejas pendiente ante la Corte Suprema Federal. En ese recurso que está circulando con las vocalías de la Corte Suprema, nosotros estamos reclamando que se cumpla con el Código Procesal de la Provincia, que dice que se revoca una absolución, el acusado tiene derecho a un nuevo juicio. Y, bueno, eso es lo que está pendiente en este momento y está siendo estudiado por la Corte Suprema Federal. Tenemos expectativas de que eso funcione. El recurso está fundado, se ajusta a lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Nacional. Así que tenemos serias expectativas y fundadas expectativas en que la Corte diga diga que se tiene que hacer un nuevo juicio. Dice que en el caso de una absolución, si el tribunal que revisa la absolución considera que está mal, tienen que volver a juzgarlo en un nuevo juicio. Y si en ese nuevo juicio lo vuelven a absolver, ya eso no puede ser apelado. Acá pasaron por arriba de eso olímpicamente, con argumentos inaplicables. Porque está en la ley, es una ley que le garantiza al acusado el derecho a un juicio y además le garantiza el derecho de que si en ese juicio no lo condenan, nadie puede apelar, queda firme la absolución. O sea, hay un homicidio que está impune, al menos parcialmente, y además hay un inocente que está preso. Entonces, en ese sentido hay un reclamo al Estado argentino, en este caso representado por el Ministro de Justicia. O sea, está pidiendo una respuesta política, que se haga justicia. Fue muy conmovedor, fue muy emotivo lo de hoy. En definitiva, fue un encuentro entre dos personas que son víctimas de una situación que no buscaron. El señor Mujer es víctima de lo peor que le puede pasar a una persona, que haya matado a su hija en estas circunstancias horrorosas. Por otra parte, Vera es víctima de que el sistema le está atribuyendo a una responsabilidad que no tiene. Bueno, fue un momento muy emotivo. Yo creo que lo más importante fue lo humano, porque podemos discutir de la cuestión jurídica, pero me parece que lo que hubo hoy es algo simbólico y en definitiva, desde dos lugares distintos, como dos personas que están en esta situación, se unen para reclamar que sea justicia. A mí también me tocó muy fuerte esa entrevista y todos salimos medio sentimentalmente golpeados de esa situación. Porque, como dijo bien Manuel Garrido, más allá de todo el progreso en el leímo, porque por la humanidad está la parte humana. Y eso, bueno, tiene otro valor. Es muy importante para nosotros y para Vera también, las relaciones muy bien también. La verdad que fue una sorte de que esta fundación apoye mi gestión, mi patrocine. Y en estos momentos, por supuesto, no tengo la misma carga que cuando estaba solo al frente de esta causa. Sobre todo, cuando ya se había agotado mi instancia en Salta, había que ir necesariamente a Buenos Aires. Teniendo en cuenta que hay una persona que está presa y esa situación depende de lo que resuelve la Corte, nuestra expectativa es que no sea mucho el tiempo que demore la Corte. Pero esto depende de factores como si hay consenso, si hay opiniones encontradas, el nivel de debate que puede tener lugar en la Corte. La verdad que no podemos hacer un pronóstico más que la expectativa de que no se demore mucho.